El canciller Marcelo Obrard ofreció estos datos en su comparecencia ante senadores sobre migrantes solicitantes de refugio en nuestro país. Explicó también que los gobiernos de Panamá, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador advirtieron sobre más flujos de migrantes. ¿Qué sabemos que va a ocurrir en los próximos días? Bueno, tuvimos una reunión y estamos en comunicación con las cancillerías de otros países y entonces sabemos que hay movimientos, pero no sabemos todavía de qué tamaño van a ser. ¿Cuál va a ser la posición de México? Pues que se respete la ley en México que quienes deseen condición de refugio se les va a dar. México es de los que menos rechaza condiciones de refugio. Nada más para darles una idea. Hace poquito más de un año el total de personas solicitando refugio en México no rebasaba 10 mil personas. Este primer semestre llevamos 64 mil 378. ¿Quiere decir que el flujo aumentó 10 veces? No. Quiere decir que la política mexicana en torno al refugio ha sido más activa. O más proactiva, si se quiere. ¿Quiere decir que el flujo aumentó 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 el flujo aument